Rafael López, quien es experto en comercio exterior y colaborador de este espacio. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Hola, Susi, buenas tardes. Pues, ¿qué podríamos esperar de este acuerdo? ¿Realmente es algo que se va a quedar en el aire? ¿Cuándo podríamos ver repercusiones? Mira, yo creo que el caso va más allá del acuerdo o del pronunciamiento que hicieron los líderes de NAFTA. El sector acerero en México es relativamente pequeño si lo comparamos a nivel mundial con el sector acerero chino. China en 2015 produjo cerca de 800 millones de toneladas. México produjo el 2% del total de China. Los chinos exportan algo así como 112, 115 millones de toneladas de acero en 2015, de los cuales equivalen más de lo que Estados Unidos y México en conjunto exportan. Entonces, realmente China ha alcanzado una economía de escala en materia de producción de acero que a la par de satisfacer industrias claves como son infraestructura, vivienda y exportación, generan una serie de vicios al interior de la economía china que tratan de solventar vía la exportación. Entonces, el problema no puede analizarse únicamente con casos de dumping o deficiencias de la industria local, sino que involucra muchos más factores. Claro, bueno, ya hemos visto varios casos de dumping que han sido sancionados. No solo China, también hemos visto Brasil, India, Rusia. Pero, ¿qué podríamos esperar después de este convenio entre los países del NAFTA? Mira, yo creo que una manera de solución desde México, porque el problema se origina en China, con los subsidios y los apoyos que el gobierno da a esta industria que es paraestatal, debe trabajar en conjunto México con Canadá y Estados Unidos para tener un monitoreo clave de qué tipos de productos de acero sí están recibiendo subsidios y dumping y establecer un frente común. Recientemente, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha impuesto medidas arancelarias que van desde un 225 hasta un 250% en diferentes presentaciones de acero anticorrosivo, tuberías, etc. Si México se apoya de la estructura de análisis e investigación de subsidios y dumping que tiene efectivamente Estados Unidos y Canadá, podemos ser mucho más rápidos en la reacción que a nivel gubernamental se imponga en esta industria. Sin embargo, estamos hablando del mayor productor de acero mundial. Equivale al 50% de la producción total del mundo. Entonces, la economía de escala y la dependencia misma que el sector chino tiene de esta industria van a hacer que sea muy difícil que los chinos establezcan un protocolo de acción o un pronunciamiento como el que se buscaba en Bruselas en la reunión que la OCDE propuso en abril para tratar este tema. Claro. Entonces, pues es algo que puede tardar mucho tiempo para que México se apoye de la infraestructura de Estados Unidos, de Canadá y pues empezar a dar resultados. Y diversificar. Yo creo que aquí la clave es, si tú analizas la partida 73, que es productos de diferentes presentaciones de acero, México concentra el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Es muy dependiente de lo que exporta Estados Unidos. Yo creo que sería momento de empezar a voltear a la mejor a Centroamérica, Latinoamérica, otros mercados con necesidades que no se han cubierto y no depender de un único mercado de exportación que es Estados Unidos que a la vez compite contra las importaciones chinas. Claro, porque hasta el momento ha sido fuerte el impacto en el sector en México. 24 mil empleos perdidos en 2015, una disminución en los últimos cinco años del 25% del mercado nacional para los productores locales, que se ha visto sustituida con importaciones de fabricantes chinos. Bien, entonces, sin duda, el buscar nuevos mercados como es Sudamérica sería uno de los grandes potencializadores del sector acero en México. Por supuesto, Centroamérica. Y diversificación de industrias. Mucho se ha hablado recientemente de una inversión japonesa y estadounidense en el Bajío de 270 millones de dólares para láminas de troquelación para automotriz. Nuevos sectores como el aeronáutico, donde pueda establecerse esta participación. La industria acerera equivale casi al 2% del PIB del país. Entonces, no es de menospreciar que más de 110 mil empleos dependan directamente de la misma. A partir del mes de abril, México ya estaba aplicando este arancel del 15%, ¿no? Sí, y fue parte de los acuerdos que en Bruselas se terminaron. Primero una reunión NAFTA en inicios de abril y después una reunión en Bruselas en el marco de la OCDE. Pero han venido en consecuencia una de la otra. Bien. Pues muchísimas gracias, Rafael López, experto en comercio exterior y colaborador de este espacio. Pues estaremos dando seguimiento a ver si pronto vemos resultados. Al cierre del año esperamos tener un avance. Así es. Muchísimas gracias, Rafa, como siempre.